¿Lo que es el cambio de...? ¡Ya empezamos! ¡Suéltate! ¡Viva también! ¡Buena, Kola! ¡Oh Dios mío! ¡Buena! ¡Ojalá me sabe si algo guay! ¡Imaginate! ¡Recibir tu propio plátano! ¡Hay cosas que nunca cambian! ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Me quedé afuera! ¡Te salvaste por un punto literalmente! ¡Está bailando! ¡Ok! ¿Quién eres tú? ¡Uy! ¡Casi! ¡Sí, sí! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Nada! ¡No ha pasado nada! ¡No importa! ¡Adelante! ¡Vamos, América! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sí! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Otra vez! ¡Nada más! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡No lloren por mí! ¡Ya estoy muerto! ¡Ah! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Vamos! ¡Venga! ¡WTF? ¡No! ¡No! ¡Que viene! ¡WTF? ¡No! ¡No! ¡Pero que ven mis oídos! ¡Man! Habiendo ganado ya una número uno, da un poco de igual quien se quede primero. ¡Sigue! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Los amigos son amigos! ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Wow! ¡No! ¡Eso no vale! En las malas En las malas A ver A ver Con los puntajes Final ¿Cómo quedará? No tengo ni idea No tengo ni idea Hay gente que está diciendo que es un empate y hay gente que está diciendo que ganaste ¡Ganaste! 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 ¡Ya lo dijo el management lo dijo! ¡Ganaste! 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 ¡Ganaste!